Saludos a todos, buenas noches y gracias por estar una noche más aquí en Sociedad del Biblio. Y en esta ocasión tenemos con nosotros a Marta Roch, que es diplomada en Biblioteconomía y Documentación y Máster en Biblioteca Escolar y Promoción de la Lectura. Ella se dedica a formar y asesorar profesionales, familias, entidades y empresas de sectores culturales y educativos. Forma parte del grupo de trabajo Bibbotó, de la salsa de laboratorios de lectura y representa al Colegio Oficial de Bibliotecales y Documentalistas de Cataluña en el Consejo Catalán del Libre Infantil y Juvenil. Ella nos va a hablar de este tema, la biblioteca escolar, que nos interesa mucho porque nunca lo hemos tratado aquí en Socialbiblio y pensamos que es un tema muy importante porque muchas veces cuesta acceder a este tipo de información. Las bibliotecas escolares muchas veces son las grandes olvidadas, depende de cada comunidad autónoma, pues más o menos, pero nuestra experiencia es que sucede así y pensamos que está muy interesante el tema de explorar cómo podemos promoverlas y cómo podemos ver cómo hacer de ellas un instrumento de valor en el sistema educativo. Y precisamente Marta es una experta en todo esto y nos va a introducir muy bien en este tema. Así que Marta, muchísimas gracias por estar esta noche aquí en Socialbiblio y gracias también a todos los que nos acompañáis esta noche. Así que, bueno, voy a, ya apago mis micrófonos y cámaras para dejar a Marta con la clase. Sabes que, bueno, si necesitas cualquier cosa estamos aquí y a los que estáis en el chat, pues iremos recogiendo vuestras preguntas para planteárselas a Marta al final de la clase. Si no se han ido resolviendo, si no se han ido resolviendo, si no se han ido resolviendo, si no se han ido resolviendo sobre la marcha. Gracias, Marta. Muchas gracias, Paula. Buenas noches a todos y a todas. Nada, la verdad que para mí es como un regalo estar aquí, porque es un reto y los retos siempre son un regalo. Le comentaba Paola estos días, estoy muy nerviosa, esto de no tener la gente delante, de no poder interactuar al momento, de no ver sus reacciones, es algo que me abruma un poquito, pero bueno, los retos están ahí para tomarlos y espero que este ratito que vamos a compartir, pues sea de interés para todo el mundo. La presentación un poco que he preparado y que después voy a poner en pantalla para que podáis ver, mientras yo voy un poco pues presentando los contenidos que he preparado. Después, Paula eso ya la tiene también para que podáis acceder a ella desde el espacio de Socialbiblio. Antes de empezar, pero como, bueno, vamos a hablar de bibliotecas escolares, vamos a hablar de cómo podemos reimaginar esta biblioteca escolar y cómo podemos repensarla, recrearla, un poco a partir de los parámetros y tendencias, también de los retos que están definiendo un poco el cambio de época que estamos viviendo. Quería empezar un poco la clase presentando un libro, no sé si se ve bien, es este de aquí, Soñario, de Javier Saez Castán. Este es un libro que nos puede ir bien para esta clase, ya que es una clase que en el fondo invita un poco a imaginar y a soñar en esa biblioteca escolar del futuro, partiendo de la realidad de presente que tenemos y de todas estas tendencias que se apunta que van a ir en auge. Aparte de este libro, podríamos hacer referencia a otros libros, el libro de las preguntas, por ejemplo, de Pablo Neruda, editado por Mediavaca, al que también después me voy a referir, porque las preguntas para mí son siempre el motor del aprendizaje y hoy toda la estructura de este webinar lo he preparado en base a muchas preguntas. Cuando estaba trabajando en el contenido, lo único que me planteaba eran preguntas y no siempre encontré, creo que, la buena respuesta, si es que hay una respuesta correcta a todas ellas, ¿no? Algunas me quedaron sin responder y por lo tanto algunas van a quedar también en esta clase para llevarnos a la cama, consultar con nuestras almohadas y el tiempo quizá nos ayuda a ir encontrando más respuestas y a seguir formulándonos preguntas alrededor de las bibliotecas escolares. Antes de entrar en el contenido, hay otro libro, es un libro que he contado muchísimas veces, un libro que cuento al inicio de muchas formaciones y que es un libro que quiero mucho, que uso porque creo que dice también muchas cosas de mí y que, si les parece, pues les voy a contar para empezar este webinar. Es este libro de aquí, se llama Little Tree y es del japonés Katsumi Komagata, espero que lo vean bien porque es un libro muy bonito como objeto, pero no sé aquí a través de la webcam pues cómo van a poder percibirlo. El libro dice así... El viento soplaba con fuerza y una cosa pequeña, 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 casi imperceptible, apareció en medio de la nada, en un campo nevado y agarrándose con fuerza, empezó a crecer. Lo hacía lentamente, insegura, sin saber si podría superar las primeras horas, los primeros días, las primeras semanas, pero poquito a poco aquella cosa pequeña, pequeña, casi imperceptible, vio pasar el tiempo. Y aunque el campo continuaba cubierto de nieve, poquito a poco consiguió alzar unos cuantos centímetros y ver nacer sus primeras ramas. Estaba sola aún en medio de la nada y aquellos que cruzaban el campo a toda velocidad buscando alguna cosita para llevarse a su rincón, a su barriga, no se habían dado cuenta aún de su presencia. Pero siguieron pasando los días y cada mañana, con los primeros rayos de sol, aquella cosa pequeña, 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 casi imperceptible, siguió creciendo. Lo hizo hasta que llegó la primavera. Y con el aire un poco más cálido de esta nueva estación, recibió también los primeros compañeros. Eran unos pájaros que venían de muchos kilómetros allá y que encontraron en sus ramas un sitio perfecto para descansar después del largo viaje. El árbol, feliz de recibir compañía, le regaló sus primeras hojas. Siguió pasando el tiempo, las semanas y los meses, y aquella cosa pequeña, 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 casi imperceptible al principio, se convirtió en un árbol enorme. Un árbol que proyectaba una sombra donde la gente cuando salía a pasear, en el medio de la tarde, se podía refugiar del sol intenso del verano. Pero resultó que a finales de septiembre, principios de octubre, el aire se volvió helado como al principio. Las hojas del árbol se volvieron naranjas y con el tiempo rojas como el atardecer. Los pájaros volaron lejos abandonando su nido, abandonando también al árbol de nuevo, solo, en medio de la nada. Venían días grises, días pesados, días de lluvia, días de nubes, días de frío, días de invierno, días de solitud. Pero no pasa nada, se decía el árbol cada mañana. La única cosa que debes hacer es luchar y tirar, tirar arriba hasta que no puedas más y algún día una nube va a cruzar la punta de tu rama más alta. Y fue así, abrigado en la confianza de que ese día iba a llegar, que el árbol siguió viendo pasar el tiempo y vio llegar de nuevo la primavera y otra vez el verano y otra vez el otoño y otra vez el invierno. Vio pasar los días y las noches. Hasta que un martes, un martes del mes de marzo, mucho tiempo después de haber aparecido en ese campo de nieve, siendo una cosa pequeña, 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 casi imperceptible, con sus ramas ya muy frágiles y con su tronco ya muy viejo. El árbol sintió como el viento acercaba a sus ramas un grupo de nubes tensas y de pronto hubo una que sin pedir permiso cruzó la punta de su rama más alta. Ese día el árbol ya no tuvo que seguir estirándose ni luchando. Pudo dejar que el viento soplara con todas sus fuerzas y se lo llevara sin más. Aquellos que se habían atrevido a salir y el temporal buscaban el árbol y se preguntaban dónde podría haber ido. Ellos que lo recordaban siempre ahí, como si hubiera estado desde el principio de los principios. Nadie supo dónde había ido. Sólo el viento. se había llevado su esencia a unos cuantos campos más allá donde una cosa pequeña, pequeña, pequeña casi imperceptible sacaba la nariz entre la nieve con la ilusión de llegar hasta las nubes. Este cuento me gusta, me gusta mucho por muchas cosas. Me gusta porque es un cuento que puede ser un cuento un cuento sobre un árbol puede ser un cuento sobre las situaciones puede ser un cuento sobre la vida puede ser un cuento sobre lo que hay más allá de la vida puede ser un cuento distinto en función del momento en el que nosotros llegamos a él. y por lo tanto es un cuento que no se termina con una lectura sino que es un libro al que tú puedes volver una y otra vez una y otra vez y cada vez te tiene preparado algo para ti un poco distinto. Y también me gusta me gusta usarlo para empezar sesiones como esta porque en el fondo creo que cuando hablamos de bibliotecas hablamos de lecturas estamos hablando un poco de lo que ocurre en este cuento estamos hablando de dar la posibilidad a aquellos que llegan al mundo siendo pequeños 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 casi imperceptibles pero con la ilusión de llegar a tocar las nubes con sus manos a poder conseguir sus sueños y a poder crecer a poder a poder hacerse mayores a poder vivir y a poder desaparecer. Vamos a ver hoy a lo largo de esta clase cómo la biblioteca escolar puede continuar desarrollando esta función desarrollarla mejor y con más posibilidades en un futuro si somos capaces de darle una nueva oportunidad de pensarla una vez más y de recrearla y de reimaginarla. Les voy a poner si les parece la presentación para compartir con ustedes un poco todo lo que les voy contando. Esta es un poco la presentación de este webinar que de algún modo se justifica un poco con estas frases de Darwin de Alan Kay no es más fuerte ni más inteligente el que sobrevive y no el más capaz de adaptarse sino el más capaz de adaptarse a los cambios disculpad que aquí hay un error. El mejor camino para predecir el futuro es inventándolo de hecho la propuesta de este webinar y el enfoque que hemos querido darle esta propuesta de reimaginar la biblioteca para mí es algo urgente es algo imprescindible si queremos continuar aprovechando todo su potencial. Seguro que todos vosotros y todas vosotras llegáis aquí con muchísimas preguntas con preguntas que yo no sé si voy a poder responder a lo largo de este ratito pero que me encantará que podáis compartir a través del chat y que después pues podemos ver si podemos ir compartiendo con todos los que estamos hoy alrededor de este webinar. Bueno, vamos allá como punto de partida de esta clase he hecho una reflexión que nos ayudará un poco a ir tirando del hilo. El mundo en estos momentos vive inmerso en un cambio en un cambio que es profundo en un cambio en un cambio que es rápido es continuo y que nos lleva de nos sitúa en una realidad muy inestable en una realidad muy cambiante de la que no vive al margen el sistema educativo el sistema educativo está inmerso también en una transformación lenta pero que parece imparable y quizá en este punto pues la pregunta sería hacia dónde evoluciona este sistema educativo hay muchísimos documentos alrededor de este tema que hacen sus hipótesis y plantean las tendencias que están marcando la construcción de esta nueva escuela de esta escuela del futuro que tiene algunas características entre ellas la pérdida de exclusividad como espacio de aprendizaje reconocido a nivel social en este sentido la biblioteca escolar la escuela conserva su condición de espacio preferente de educación formal pero se convierte a su vez en un nodo de una red más amplia de espacios de aprendizaje y en esta red en esta red la biblioteca pública por ejemplo los museos los centros cívicos o centros culturales de nuestro entorno podrían ser otros nodos que forman parte de esa red además los centros educativos vemos como poco a poco van viendo alterada su dinámica entran en crisis sus estructuras organizativas y poquito a poco se van explorando otras posibilidades en relación a estas cuestiones hay por ejemplo una referencia que nos daba hace poco Ismael Palacín de la Fundación Jaume Abufill en una charla que compartimos aquí en Barcelona hace unos meses que era la referencia de un proyecto de unos colegios católicos en Irlanda que habían intentado reducir la ratio de alumnos por profesor a través de de estrategias que no implicaran una ampliación de plantilla y por lo tanto pues más inversión de recursos lo que sea en ese ejercicio encontraron una posibilidad que era dividir partir la jornada lectiva en tres fases había una primera fase que era la fase en la que ofrecían contenidos a los alumnos lo hacían mediante Big Clases con 140 alumnos y en esas clases les ofrecían un contenido y recursos herramientas que ellos podían usar para seguir investigando alrededor de esas propuestas después había una segunda una segunda parte donde los alumnos trabajaban en grupos y una tercera parte de tutorías individuales para acompañar esos alumnos esto es un es un cambio radical en en la concepción de organización de del día a día en un colegio hoy en día pero no es la única hay muchísimos centros que están explorando posibilidades que están rompiendo con la división por niveles que están empezando a trabajar por proyectos y por competencias rompiendo entonces también con la estructura clásica de las asignaturas y todo esto produce cambios profundos también en algo muy importante que es el rol que ha asumido hasta hoy el personal docente y personal docente hasta hoy ha asumido un rol básicamente centrado en la transmisión de conocimiento en una transmisión de conocimiento que ha sido hasta hoy muy unidireccional el profesor o el maestro o las maestras tenían el control del conocimiento y eran los responsables de transmitir ese conocimiento a los alumnos de su aula en el futuro una de las cosas que poquito a poco se va se va dibujando es un cambio en este rol de modo que el docente asume una función casi de mentor de tutor o de acompañante de los itinerarios individuales de aprendizaje digo itinerarios individuales de aprendizaje porque ya veremos un poquito después más adelante que el aprendizaje tiende hacia una personalización y en esa personalización cada alumno aprende unos contenidos que aunque formen parte de un currículo entran a formar parte de su itinerario en momentos en los cuales ellos están preparados para estos contenidos y que no necesariamente es el mismo momento que el del compañero de al lado y las bibliotecas escolares en este contexto de cambio del sistema educativo del modelo educativo donde también se están explorando fórmulas como las del aprendizaje inverso y donde se intenta cada vez más tender tender a aproximar el modelo al modelo educativo que ya están implementando las primeras etapas educativas hay un proyecto Lifelong Kindergarten que es un proyecto que promueve esta extensión del modelo educativo de las primeras edades un modelo basado en la libertad en el juego en la personalización en la observación en un acompañamiento discreto pero intenso del educador pues hacia cursos superiores en este contexto las bibliotecas escolares ¿qué? las bibliotecas escolares están en crisis sufren cambios de épocas las dos cosas en ese sentido hace unos días un politólogo con el que fue invitado a una charla organizada por el Colegio Oficial de la Bibliotecares de Cuantalistas de Cataluña Joan Subirats nos daba como una panorámica también de estos cambios de época y de los parámetros que están rigiendo este cambio y nos describía un poco la diferencia entre crisis y cambio de época a partir de estas características que yo os ponía aquí en la presentación el concepto crisis es un concepto que tiene una mirada más a corto plazo que implica un conflicto en cambio la mirada de todo lo que está pasando desde la óptica del cambio de época es una mirada más a largo plazo que entiende que lo que está ocurriendo es una transformación profunda sin retorno pero que conlleva muchas oportunidades entonces esta mirada del cambio de época de algún modo es como que nos empodera más que la mirada de lo que está ocurriendo simplemente como una crisis que algún día va a terminar y nos va a permitir volver a un estadio anterior las bibliotecas escolares tenemos que ser realistas sufren una ausencia casi total de recursos económicos materiales y humanos su necesidad no está aceptada del mismo modo por todo el mundo a menudo hay quienes pues apelan a lo que para mí es una falacia que es la competencia con las nuevas tecnologías como si la llegada de las nuevas tecnologías deslegitimara la presencia de bibliotecas escolares tienen muchas dificultades también de integración en la dinámica de los centros educativos y eso a veces pues las condena como a una condición casi de oasis o de espacio contracultural y además cuentan con servicios de apoyo insuficientes desiguales muchas veces muy frágiles por parte de las administraciones aunque aquí hay ya lo comento en esa desigualdad pues muchas diferencias entre comunidades y que por lo tanto pues bueno no podemos hablar que la situación sea exactamente la misma en todos los sitios teniendo en cuenta todo esto pero también que la biblioteca escolar es en estos momentos el único espacio dentro de los centros educativos que facilita de una manera real un aprendizaje un aprendizaje vivencial que vaya más allá de lo que marca el currículo y que pueda que pueda ayudar a los niños y a las niñas a construirse con libertad y de forma humana pues aún así la situación en la que nos encontramos nos exige un proceso de reflexión un proceso de reimaginación de esta biblioteca escolar pero ¿con qué parámetros podemos llevar a cabo este proceso de reimaginar? Pues bueno yo he preparado lo que podrían ser diez ideas para recrear esta biblioteca escolar del futuro a partir de algunos de los valores que parece que van a ser los valores de esta nueva era en la que estamos entrando aquí ven dos imágenes una es la la imagen de arriba de la biblioteca escolar de Moyingam Burundi y abajo la la Hamilton Grangstein el Hamilton Grangstein Certer de la New York Public Library son dos conceptos de biblioteca que ya vemos que no tienen nada que ver y los he puesto los dos en esta diapositiva porque me parece importante abrir ese concepto de biblioteca escolar del futuro a cualquier posibilidad no por el hecho de estar hablando de biblioteca escolar del futuro estamos hablando solo de un entorno extremadamente tecnificado o digital o y no por ello tampoco la llegada de esas tecnologías deben suponer un abandono de la biblioteca como espacio de lectura de relación con el libro de papel sino que la imagen la construcción de esta biblioteca escolar del futuro es muy importante que sea personal de cada centro esté vinculada al proyecto educativo de cada centro a la realidad de la comunidad del contexto y del entorno en el que esa biblioteca va a ofrecer servicio entonces vamos a ver un poco la primera idea la primera idea tiene que ver con con esta sociedad extremadamente líquida que nos describía Bauman que nos describe Bauman esta sociedad donde la estabilidad y la permanencia casi no existen una sociedad rápida una sociedad que busca permanentemente la inmediatez una sociedad que produce 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 para que consumamos 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 y que vende el placer de lo rápido y fácil como sinónimo de felicidad eso es algo que vemos muchas veces asociado también por ejemplo a la lectura también hace poco en una en una charla que tuve la suerte de asistir con Mita Casa Cuberta ella decía estoy como un poco harta de eso del placer de la lectura porque la lectura aprender a leer es un acto complejo y eso de promover el placer de la lectura pues no sé no sé muy bien quizá hay que promover la lectura y todo su potencial y habrá lecturas que en nuestro itinerario que no nos hayan gustado pero el hecho de haber estado ahí nos permitirá después ir en su contra volver más adelante o lo que sea en ese sentido y ante esa sociedad con todas estas características la primera idea de esta noche sería mantener una dimensión no toda la biblioteca en todos los momentos pero sí mantener una dimensión contracultural de la biblioteca escolar llene las características de 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 esa biblioteca contracultural esa biblioteca escolar contracultural se concretarían en ese espacio lento cuando hay un mundo que va muy rápido que nos bombardea de información constantemente puede tener valor también que la biblioteca escolar se blinde en algunos momentos y en algunos y que tenga algunos rincones para continuar manteniendo un espacio libre de todo este bombardeo un espacio que facilite la exploración en profundidad de aquellos temas que yo quiero investigar que sea favorable a la reclusión respetuoso con mi intimidad y que me pueda ofrecer propuestas que impliquen un reto y una superación aunque no sean propuestas fáciles de placer inmediato clubes de lectura al estilo de aún no has leído no sé y ahí un título que suponga un reto para nuestros alumnos o libros que hay que leer antes de crecer y para buscar posibilidades de acompañar por ejemplo lecturas obligatorias o lecturas que entendemos que tienen un valor en la formación de un itinerario lector pero que quizá no tienen la fuerza mediática de otro tipo de lecturas como Jerónimo Stilton o similares esta sería una primera propuesta perdón o una primera idea veamos la segunda idea de la noche otra de las cosas que ocurre en esta en este cambio de era es una una evolución hacia una mayor personalización la biblioteca escolar no puede quedarse solo como un espacio contracultural sino quiere vivir permanentemente al margen de todo lo que ocurre y una de las posibilidades que tiene es aliarse con estas tendencias de personalización la gente no quiere productos estándares eso lo hemos constantemente cuando la gente busca las formas de personalizarse por ejemplo no sé un mueble del Ikea o se compra ropa en grandes cadenas pero después se la tunea a través también de todos estos movimientos de los que hablaremos después movimientos maker o do it yourself como ejemplos y todas estas cosas las va desarrollando en una reivindicación continua de su identidad una reivindicación que también tiene lugar en las redes en las que muchos de nosotros también nos movemos y donde es algo que es muy claro es muy evidente eso también se traslada en lo que serían los itinerarios de aprendizaje que cada vez tienden a ser más tenderán a ser más personalizados y y a construir y a partir de a partir de proyectos de investigación muy vinculados a los intereses de cada alumno de esa forma el aprendizaje puede ir de dentro hacia afuera y no de fuera hacia adentro cuando las cosas van de dentro hacia afuera quiere decir que parten de una pulsión interna del universo interno del niño y de todo aquello que el niño tiene de todas sus preguntas de todas de todas sus sueños de todas de todas sus curiosidades cuando el aprendizaje va de fuera hacia adentro no estamos partiendo de de ese universo personal de cada niño sino que estamos partiendo de un currículo que dicta alguien y que tiene que entrar a todos los niños por igual en un mismo momento cuando la el sistema educativo va rompiendo va rompiendo con todas estas cosas la biblioteca escolar una de de las posibilidades que tiene es buscar la personalización de de sus servicios la personalización también de sus espacios en esta línea hay gente como María Caso que no sé si habrán leído ella tiene un libro llamado Redvolution y otro que lleva por título Pedagogías Invisibles donde ella reclama una revisión del concepto de espacio como como espacio educativo un poco en la línea de lo que ya en los años 40 Loris Malaguzzi definió como el tercer profesor que era este espacio y en esta en esta línea que podríamos encontrar pues arquitectos de hoy y pedagogos como Montessori por ejemplo se reivindican espacios menos escépticos espacios más habitables más habitados y más personalizables que sean participados y representativos de aquellos que les habitan un poco como nuestra casa en el fondo nuestra casa es un espacio que nos representa que nos identifica que cambia con nosotros pues también como los espacios y los espacios de la biblioteca escolar pueden ir cambiando con esos alumnos que van pasando por ella y que cada uno de ellos irá dejando en ella trazas de su paso de su aprendizaje de su evolución de su camino en el terreno en el terreno de los servicios virtuales y la comunicación aquí hay muchísimas posibilidades también para encontrar esta personalización sobre todo cuando empecemos a plantear esos servicios virtuales y la comunicación de la biblioteca de forma segmentada a través de boletines por ejemplo por perfiles de usuarios o selecciones de herramientas y recursos en función de intereses temáticos igual en el colegio tenemos alumnos en quinto en tercero en sexto y en P5 que son apasionados de Egipto y otros que son apasionados de las hadas y los nomos y otros que son apasionados del universo y otros que son apasionados de las ciencias naturales entonces un poco a partir de todos esos intereses que pueden ir cambiando también la biblioteca puede ofrecer servicios y una comunicación una difusión de sus recursos y un poco segmentada otra posibilidad es la programación de talleres y de propuestas abiertas y libres que en horario lectivo o en horario extraescolar en la dimensión online o en la dimensión offline los alumnos puedan apuntarse puedan participar en ellos de forma libre en función de aquellos que están conectando con el aprendizaje o el proyecto que ellos están desarrollando en ese momento relacionada con la idea de personalización hay otra característica de este cambio de época que es el cambio en los agentes de mediación tradicionales que sufren una crisis y ante una reivindicación de la autonomía personal relacionada con esta realidad ha emergido con fuerza el movimiento do it yourself o la cultura maker y poquito a poco también va migrando el concepto de usuario de información hacia el de prosumidor el prosumidor es alguien que no solamente accede de la información y la consume sino que se convierte en productor y consumidor de esta información y aquí hay de nuevo una realidad para recrear la biblioteca escolar que tiene la posibilidad de constituirse como un espacio de creación que brinde posibilidades más allá del acceso aquí en la presentación yo les ponía algunas ideas para llevar eso a cabo actividades proyectos y talleres de estimulación de la creación ya sea cultural o científica podríamos organizar con alumnos por ejemplo de secundaria pues wiki maratones donde ellos se convirtieran en editores de entradas en wikipedia por ejemplo o estamos también estimulando esa creación cuando les proponemos que realicen book trailers en todos estos casos ellos se están construyendo se están postulando no sólo como consumidores de contenidos sino también como productores de los mismos otra cosa que podemos hacer seleccionarles software y herramientas que les faciliten ese paso a la creación idear proyectos de acercamiento de los alumnos a creadores ya sean científicos o culturales que podemos encontrar muchísimas veces en nuestra propia comunidad educativa seguro que hay familias con que 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 tienen profesiones que los papás o los mamás o las mamás de relacionadas con la creación o la producción científica y cultural pero si no yendo un poquito más allá en el entorno o la comunidad de más cercana al centro educativo y después la gestión y difusión de la producción propiamente de la comunidad educativa esta sería otra posibilidad para constituir la biblioteca como este espacio de creación que brinda más posibilidades que el propio acceso después habría una habría una cuarta idea como consecuencia de este fenómeno de de ya lo diré de autonomía personal perdón que es un que hay como un rechazo a las jerarquías verticales y una nueva concepción de lo público que ya no viene determinado por una autoridad administrativa o gubernamental sino que en este contexto lo que es importante o no ya no lo dictan las leyes sino que es todo aquello que la gente puede apropiarse todo aquello que la gente siente como propio es aquello que la gente va a defender aquello que la gente por lo que la gente va a luchar si vinculamos esta realidad a la voluntad de ser sujeto activo tenemos una nueva idea para nuestro proceso de reimaginar la biblioteca escolar que es la co-creación la co-producción y la co-gestión del servicio con toda la comunidad educativa en este sentido esto implica migrar de un concepto de gestión que hasta hoy está siendo bastante unipersonal muy centrado en el que es el coordinador o la coordinadora de biblioteca a un modelo baseado en la comisión de biblioteca entendiendo este espacio el de la comisión de la biblioteca no como un espacio donde invitamos solo a mamás y papás que nos ayuden a hacer el tratamiento técnico de los libros a forrarlos no entendiendo la comisión como un espacio un espacio de creación y de gestión de proyecto de biblioteca en este sentido esta biblioteca se convierte en un en un agente que establece una relación con el resto de agentes de la comunidad educativa basada en la cooperación y en la interdependencia eso implica reconocer por parte de la biblioteca las misiones individuales de todos de todo el resto de agentes de esta comunidad educativa no situarse en ningún momento por encima sino establecer con con todos ellos una relación horizontal de colaboración y transversal la biblioteca es importante que nadie percibe nadie pueda percibir que es la biblioteca del coordinador o de la coordinadora no no se trata de invitar a participar a la comunidad de lo que nosotros hemos pensado sino implicarla en la decisión primera de aquello que proponemos ofrecer desde el principio si la biblioteca entendida de este modo vemos que ya no es en realidad un agente tan importante de intermediación que es debemos entender que del mismo modo que el colegio o el centro educativo infantil o de secundaria pasa a ser un nodo de una red la biblioteca dentro del centro también asume un poco esta función de nodo de hub de nudo cultural y de conocimiento no no solo no un servicio auxiliar habría una una otra idea la idea número 5 de estas 10 ideas que yo quería proponer hoy que es esta esta idea de desarrollar una biblioteca escolar una biblioteca escolar que sea un espacio de comunidad aquí llegamos a otra a otro paradigma de esta nueva era que tiene que ver con que tiene que ver con esta concepción de la comunidad porque el proceso de autonomía personal y la personalización al que nos referíamos anteriormente ha diversificado muchísimo el concepto de comunidad pero no lo ha anulado de hecho la dimensión social y comunitaria toma una gran importancia aunque a partir de parámetros nuevos una organización horizontal la ayuda entre iguales las mentorías todo eso es algo que en el entorno educativo y de aprendizaje está tomando muchísimo valor seguramente muchos de vosotros y de vosotras conocéis proyectos de los de los que podríamos considerar de aprendizaje y servicio a la comunidad porque se entiende que el aprendizaje cada vez se va a volver más social y más colaborativo porque es cuando tiene estos dos componentes que resulta más significativo para el alumno ¿cómo podríamos desarrollar una biblioteca que construya comunidad y que facilite el aprendizaje a través de la comunidad en comunidad y para la comunidad? Para construir comunidad la biblioteca tiene muchas posibilidades una de las posibilidades que tendría esta biblioteca sería la de desarrollar servicios y proyectos basados en la relación de usuario a usuario ya no es la biblioteca quien ofrece sino que son los propios usuarios los que entre ellos se prestan un servicio a través de la biblioteca para facilitar el aprendizaje a través de la comunidad podríamos desarrollar proyectos por ejemplo la imagen que ven en esta diapositiva es la imagen de un proyecto que está impulsando en Cataluña la fundación que se llama Lexit y que lo que promueve es la participación de la comunidad la implicación de la comunidad en lo que es el desarrollo de la competencia lectora unos voluntarios de la comunidad participan acompañando a alumnos que no pueden gozar de un acompañamiento como deberían en el contexto más próximo normalmente en el contexto familiar y que pueden tener ciertas dificultades en el proceso de aprendizaje lector y que a través de esta persona de la comunidad que les acompaña pueden compensar ¿sí? esta esta este soporte menos intenso por parte de sus familias para facilitar el aprendizaje en comunidad generando la biblioteca puede generar muchísimos espacios muchísimas actividades para la participación de familias de alumnos de profesores y y y que puedan confluir en una misma propuesta podríamos por ejemplo crear un club de lectura donde participaran al mismo tiempo familias y personal docente por ejemplo y para la comunidad esto tendría que ver con la conexión de los aprendizajes que están llevando a cabo los alumnos con la comunidad la biblioteca escolar en este sentido puede conectar difundir y proyectar a nivel social todo el aprendizaje que los alumnos están realizando dentro del centro habría en ese sentido otra propuesta que es proponer a la biblioteca la 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 ya ya me está dando la palabra la la el el rol o el liderazgo de 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 conectar los centros educativos con su entorno a partir de proyectos de trabajo con colectivos con asociaciones o con o con entidades el otro día había fui a hacer una actividad en un colegio donde tenían por ejemplo un proyecto de trabajo con los artistas locales entonces cada año un artista de ese pueblo participa entraba en el colegio exponía y su obra la los pasillos y los espacios del colegio se convertían en espacios galería y en esos espacios galería donde había esta obra también había propuestas que el artista planteaba a los alumnos para invitarles a descubrir pues en este caso su capacidad de creación esto es importante ante unos centros educativos que una de las cosas que más van a necesitar es abrirse al mundo y conectar los aprendizajes de sus alumnos con ese entorno real en ese sentido hay por ejemplo también un proyecto que se llama Magnet de la fundación que les comentaba de la fundación Jaume Abufi que lo que hace es vincular a algunos centros educativos que tienen problemas de tienen matriculaciones bajas a vincular esos centros educativos a museos centros de referencia del entorno para dotar esos proyectos educativos de de una línea de trabajo poderosa diferencial y que haga esta conexión del centro con el entorno habría una una séptima idea que sería una idea para responder a los cambios que también está experimentando el mundo laboral y que exige cada vez nuevas competencias entre ellas aquí ponía pongo cuatro de las grandes competencias que parece que cada vez van a ser más importantes para participar del mundo laboral del futuro y que de alguna forma los centros educativos también tienen la responsabilidad de introducir en sus proyectos apostar por una biblioteca escolar capacitadora sería esta séptima propuesta eso se se puede concretar en una biblioteca que tenga la capacidad de certificar competencias alguien va a tener que certificar todas esas competencias que van a ser necesarias también para este mundo laboral del futuro quien va a certificar competencias como las informacionales y a facilitar su adquisición quien mejor que la biblioteca escolar para todo ello en ese sentido por ejemplo conozco el caso de una biblioteca escolar de Badalona una biblioteca concretamente del colegio San Andreu que lo que hacen desde la biblioteca es valorar un porcentaje de los trabajos de investigación de los alumnos en su caso creo que era de un 10% montar tutoriales selecciones de recursos y plataformas para acompañar los procesos de investigación de los alumnos y ellos ofrecen una asignatura en quinto y en sexto de habilidades informacionales y es algo que realiza la biblioteca se realiza desde la biblioteca para todo el centro y para ir terminando las ideas 8, 9 y 10 las últimas ideas que quería compartir serían estas tres que ven en esta diapositiva la posibilidad de creo que potente que tiene la biblioteca escolar de ejercer como dinamizadora educativa y cultural de un centro educativo situándose como agora de este centro como ese lugar donde todo el mundo tiene un espacio donde pueden pasar todas aquellas situaciones que implican una transversalidad pero no solamente esa agora como espacio de acogida de toda esa iniciativa que el centro ya genera por sí solo sino también superando las funciones del centro de recursos la biblioteca como líder del desarrollo de la estrategia lectora del centro o del currículo de competencias informacionales que eso no quiere decir que eso es muy importante eso no quiere decir que sea responsabilidad exclusiva de la biblioteca y que solo dependa de la biblioteca es importantísimo que la biblioteca pueda liderar el desarrollo de estas estrategias pero que lo haga siempre codo a codo con el resto de la comunidad y contando con su corresponsabilización y con la participación de de todos los agentes después en su puesta en marcha igual que lo que lo han hecho en el momento de idearlo otro otro reto y posibilidad es el compromiso con la equidad en una sociedad que poquito a poco va entendiendo que igual aquello de lo que hemos estado hablando mucho tiempo que era la igualdad es algo que debíamos replantearnos y que entiende la equidad partiendo de 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 esa concepción que que entiende que que no todos partimos del mismo lugar y que por lo tanto para avanzar tenemos también necesidades distintas es importante entender que la biblioteca en ese sentido puede ofrecer servicios específicos para grupos de la comunidad educativa con necesidades específicas y aquí la biblioteca de nuevo tiene la posibilidad de emerger como un servicio de con mucho valor añadido y por último es la la última idea sería la la de distribuir el servicio de la biblioteca escolar tanto desde una perspectiva multidimensional eso con eso quiero decir que es importante llevar el servicio de la biblioteca escolar a domicilio repartir el servicio de la biblioteca escolar que no puede esperar que solo que las aulas vengan una vez a la semana a visitarla la biblioteca escolar es importante que salga de su espacio y que lleve el servicio ahí donde donde lo están solicitando en las aulas la que más allá de tener un espacio virtual propio pueda hacer recomendaciones en los blogs de cada una de las aulas o de los grupos educativos en sus moodles en sus plataformas de aprendizaje en las salas de profesores en el blog que tiene la asociación de familias de alumnos en los pasillos es decir que la biblioteca pueda hacerse presente en todos los espacios naturales de los distintos miembros de la comunidad bueno estas son un poco las las diez ideas que yo había preparado para compartir con todos vosotros no sé cómo ahora abriremos un poco el debate dejo esta diapositiva si les parece después la comentamos eso serían como algunos elementos que serían importantes para facilitar la evolución hasta esta biblioteca que hemos dibujado para facilitar este cambio y este 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 proceder hacia esta biblioteca escolar del futuro ¿qué nos podría ayudar en este en este camino? seguramente vincular todo este discurso al de la innovación educativa del propio sector educativo no podemos olvidar que hay una parte del sector educativo que está inmerso y trabajando con muchas energías para que pueda darse un cambio hay realmente gente comprometida muchos centros y muchos maestros y muchos profesores comprometidos con el cambio y creo que no podemos perder la oportunidad de vincular la biblioteca escolar a el discurso de innovación pedagógica otra cosa que es importante es imaginar la biblioteca escolar del futuro conjuntamente con pedagogos con maestros con intelectuales con familias junto con los bibliotecarios eso es imprescindible para primero para generar para para que ellos sientan la biblioteca escolar como como algo suyo y poder generar una reivindicación de la misma desde una masa social más ancha que la del propio sector bibliotecario o del sector de maestros que llevan mucho tiempo reivindicando ese espacio dentro de los centros educativos es también importantísimo arriesgar tenemos que pensar que si no arriesgamos y si no nos atrevemos a hacer las cosas un poco distintas de como las llevamos haciendo siempre va a ser muy difícil el cambio hay que arriesgar y aquí nos ayudaría que la administración educativa fuera flexible ante este cambio y fuera receptiva nos permitiera ir un poco más allá de lo que está establecido también sería importante facilitar el acceso de otros profesionales a los centros entre los cuales los bibliotecarios a través de cambios en el sistema de formación y de acceso a la función docente esto es imprescindible si queremos reivindicar y conseguir un coordinador responsable de la biblioteca escolar y aquí hay además otro reto Gloria Durban en una entrevista que le hacían hace unos meses para una revista ella proponía que además este coordinador estuviera situado entre los órganos de coordinación docente porque si no es así es muy difícil regular su vinculación a la estructura académica y casi siempre queda al margen de los órganos colegiados de participación como son las comisiones pedagógicas el claustro etcétera Mónica Baró también en una entrevista apuntaba la importancia de crear una agencia nacional de bibliotecas que incluya las bibliotecas escolares en el sistema de lectura pública nacional o autonómico porque es cierto que hasta ahora hay una estructura muy sólida para el desarrollo de los planes de lectura pública a través de las bibliotecas públicas pero las bibliotecas escolares están ahí como no sé abandonadas por todo el mundo y sería importante que pudieran formar parte de todo el sistema como una pieza más y al mismo nivel que las otras y en última instancia impulsar la colaboración entre la biblioteca escuela y la biblioteca pública este es un recurso que podemos aprovechar ya desde hoy y que también abre posibilidades porque si no es a través del trabajo en red con la comunidad el trabajo en red con otras bibliotecas escolares y la dotación de unos servicios de soporte a la biblioteca escolar por parte de las administraciones educativas culturales o de los servicios nacionales o autonómicos de bibliotecas difícilmente la biblioteca escolar va a poder asumir todos los retos que le plantea ese cambio de época todos los retos que plantea ese modelo de biblioteca escolar del futuro esta era un poco la reflexión que yo he construido ahora si les parece pues tenemos un tiempo para 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 charlar para para compartir todas las dudas todas todas las reflexiones que haya podido suscitar la presentación muchas gracias Marta la verdad que ha sido muy interesante y ha habido un debate muy participativo es una pena que no lo hayas podido seguir pero bueno te invito luego a leerlo porque la verdad que han salido comentarios muy interesantes y de todo lo que han habido algunas preguntas no sé si también las en el que has abierto en el chat pero bueno en todo caso te las voy leyendo y así lo vamos lo vamos viendo al principio han preguntado el título del libro del que has leído el cuento pero luego ya alguien lo ha comentado por el chat de todos modos si quieres recordarlo el título del libro y del autónomo las las tres las tres las tres osas en francés letro avos yo no sé pronunciarlo muy bien pero no sé si lo pueden ver y es del autor japonés Katsumi Komagata muy bien muchas gracias les ha gustado mucho a todos la lectura del cuento ha sido muy bonito luego Isabel nos preguntaba que quién preparaba los clubs de lectura porque en la mayoría de los colegios los maestros no tienen tiempo para estas actividades sí claro para mí es una función que tiene mucho sentido que claro la persona que esté que esté liderando o coordinando la biblioteca escolar si tiene algún tipo de posibilidad es decir de dotación de tiempo para llevar a cabo esa función pues es una función que podría asumir y que seguro que podría desarrollar muy bien otra cosa que se puede hacer es intentar desde la biblioteca escolar capacitar dar herramientas y y y y formaciones al al resto del 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 claustro por ejemplo una posibilidad sería hacer un club de lectura propiamente con los profesores y a través de ese club de lectura con los profesores que ellos obtuvieran información y herramientas para llevar a cabo los clubes de lecturas con con sus alumnos hay una tesis de un trabajo que ha hecho en una escuela de primaria de Terrassa Lara Reyes que es una persona vinculada al grupo de de investigación y de trabajo Gretel Lara ha hecho un trabajo espectacular en un centro de primaria de acompañamiento de todo este itinerario lector de formación literaria y yo creo que la lectura por ejemplo de su experiencia a través de su tesis es algo que puede iluminar y puede dar algunas pistas a muchos de nosotros luego Eugenia nos preguntaba si los itinerarios no son un riesgo de segregación temprana ¿a qué edad de empezar la personalización? Claro a ver los itinerarios los itinerarios formativos personalizados no o sea no no quiere decir que no haya unos mínimos que establece el currículum y que el tutor mentor de cada uno de los alumnos debe asegurarse que a lo largo de la educación el alumno pasa por ellos lo que seguramente se flexibiliza cada vez más es el momento en el que el alumno debe pasar por cada uno de esos contenidos o que debe adquirir cada una de esas competencias para respetar para respetar un poquito más los distintos ritmos de aprendizaje y esta motivación interna esta pulsión interna de aprendizaje vinculada pues a a los intereses y a las y a las necesidades un poquito de cada uno de los alumnos no no sé si le respondo bien de hecho yo creo que cuando se está siendo más flexible en ese sentido precisamente es en las edades tempranas y que cuando empezamos a ser muy duros con estos itinerarios es precisamente cuando tienen que empezar a leer o sea cuando tienen que empezar a leer hay una presión se genera una presión muy fuerte una presión alrededor del aprendizaje de la lectura que ahí por ejemplo yo me pregunto si es si no es contraproducente esta presión seguramente todos los niños que vivan en un entorno científicamente rico culturalmente rico que tengan una relación cotidiana con la lectura que tengan unos hábitos de relación con el libro que tengan una relación con la palabra habrá un momento que van a aprender a leer y que si necesitan ayuda nos van a pedir ayuda pero los niños que viven en estos contextos aprenderán a leer otra cosa es niños que vivan en un entorno pobre a nivel cultural a nivel pues eso de relación con el conocimiento con la ciencia con la palabra entonces ahí deberemos compensar esas esas absencias Marta acaba de hacer una pregunta que bueno como es en relación a la pregunta anterior lo podemos hablar ahora que es que ¿por qué los exclusivos de lectura no se pueden crear con los padres que quieran ser voluntarios en la biblioteca? Claro es una muy buena idea también de hecho mira muchas gracias Marta es una muy buena idea y de hecho una de las cosas bonitas que se pueden dar que hay algunos centros que están están explorando esas posibilidades por ejemplo es la de realizar clubes de lectura familiares presenciales o o o o a través de 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 plataformas online en los que padres e hijos juntos eh participan de ese club y comparten con el resto de familias su experiencia alrededor de esas lecturas es decir no solo podemos capacitar o facilitar a los padres para que ellos puedan conducir a esos clubes de lectura sino que además eh podríamos organizar clubes de lectura familiares desde la biblioteca para que participen eh de forma compartida padres e hijos hay la experiencia por ejemplo en Tamarite de Litera donde hacen unos clubes de lectura desde desde la biblioteca en los que participan maestros eh y y y familias y hasta eh gente del municipio y leen literatura infantil álbum ilustrado y a partir de ahí eh pues llevan ya mucho tiempo trabajando y han la verdad es que han hecho un itinerario espectacular Otra pregunta que había de Luz Jennifer que bueno me ha llegado incompleta pero creo que la puedo intuir que dice que bueno que entiende perfectamente la idea de comunidad pero dentro de las principales dificultades que han encontrado es la vinculación a empoderamiento de los directivos de los colegios para que sean parte fundamental de la gestión en la biblioteca y que le gustaría saber tu opinión en este sentido Estamos en un proceso de cambio y hay muchas cosas que son muy difíciles o sea yo soy consciente que muchas de las ideas que que yo planteaba hoy son son en muchos centros aún ciencia ficción pero creo que también es importante tener ese horizonte para ir para saber hacia dónde podemos caminar cuál es el futuro reivindicarnos en ese futuro y poquito a poco ir avanzando hacia él ¿no? La realidad de los de los equipos directivos que no siempre confían en las posibilidades y en el potencial de la biblioteca escolar como nos gustaría es todo un tema por eso una de las cosas importantes que yo comentaba al final de la presentación es la importancia de vincular nuestro discurso de 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 la utilidad de la biblioteca escolar para el cambio educativo y para esa esa educación y esa y esa sociedad del futuro al al discurso de la innovación pedagógica es decir cualquier equipo directivo querría imagino que su centro formara parte de de aquellos centros que están considerados como centros pioneros de de la innovación entonces si si conseguimos no perder no perder ese tren y que esos centros que van por delante y que son referencia para otros tengan en su proyecto una apuesta contundente por la biblioteca escolar seguramente nos será más fácil de convencer a a los equipos directivos y a las administraciones a las administraciones educativas de hecho Ismael Palacín en una conferencia que nos que nos dio a principio de curso él proponía y creo que a Gloria Durban también se lo se lo he oído algunas veces hagamos un plan de de biblioteca escolar muy potente y seleccionemos unos centros no sé pues un 5% de los centros un 10 un 15 un 20 y ahí apliquemos ese proyecto de biblioteca escolar con recursos bien pensado y hasta el final y a partir de esa experiencia compartamos las diferencias que hay cuando un centro cuenta con una biblioteca escolar equipada conceptualizada con los parámetros de la nueva era y bien dotada o cuando no la tiene y a partir de esa experiencia también identifiquemos todo aquello que es exportable y lancemos entonces un proyecto de expansión de la biblioteca escolar y seguramente nos faltan esos referentes esos referentes potentes que nos ayuden a convencer a aquellos que tenemos un poco por encima bueno pues la verdad que hay unas cuantas preguntas más pero ya no nos da tiempo por hoy de seguir respondiendo porque se nos hace muy tarde son ya las 11 y 20 y se ha hecho más largo de lo que teníamos previsto pero bueno por si no sé si la gente está interesada sabe bueno nos puede contactar por las redes yo de todos modos puedo mandarle las preguntas a Marta o mandarle también el chat de hoy para que pueda leerlo y por si se ha quedado alguna cuestión en el aire y en fin ya hay posibilidad de poder contestar a estas preguntas pues las podemos publicar también en el blog porque parece que bueno ha habido un debate muy interesante y bueno Marta pues si te parece bien lo hacemos así si claro perfecto igual que en la presentación hay mi correo electrónico hay la referencia de la web y ahí también hay mi teléfono móvil o sea que cualquier persona que que quiera puede mandarme pues sus dudas podemos seguir el debate también después de una forma un poquito más personal pero yo estaré encantada porque el aprendizaje será también seguro que muy interesante por mi parte pues bueno muchísimas gracias Marta por tu ofrecimiento y por estar aquí esta noche en Socialbiblio por acompañarnos la verdad que hemos aprendido muchísimo de todas tus ideas y muchas gracias también a todos los que nos habéis seguido al otro lado desde diferentes países ha sido una clase muy concurrida y bueno comentaros que en la página web en socialbiblio.com mañana estará disponible la grabación de esta clase y la presentación que Marta ha utilizado y que tenéis también disponible los webinars del próximo trimestre la programación desde abril hasta junio así que ya podéis ir apuntándoos a todos los temas que os resulten de interés muchas gracias a todos muchas gracias buenas noches buenas noches gracias